una de las noticiones de la semana me he vuelto completa y absolutamente majara viendo esto y me da muchísima pena que ya no esté aquí porque la he leído por twitter viendo este vídeo si fue ya quien encontró la noticia y quien dijo los vamos a poner todos muy cachondos porque básicamente durante la feria internacional del manga y anime de kioto se presentó un vídeo bastante extenso de tres minutos y medio de la próxima película de sunao katabuchi un vídeo que no os voy a poner gente que son tres minutos que son tres minutos que es de la película que ya se había anunciado anteriormente que es The Mourning Children yo creo que este hombre va literalmente a sacar obra maestra, tasoba maestra y tiro porque me toca porque este cabrón es que ya solamente content con King Red va a un ritmo desmesurado a nivel técnico y a nivel dramático y a nivel de ritmo y a nivel de todo este puto vídeo de tres minutos es una cosa completamente escandalosa pero pero un rollo brutal sigo diciendo que por favor si no lo habéis visto id corriendo a comprar y a veros en este rincón del mundo me cago en toda la madre que me parió pero la versión extendida la versión extendida la llorera buena pero bueno pues básicamente es la primera vez que podemos ver en movimiento pues esto la próxima el próximo largo de homenaje de Suno Katabuchi todo lo que diga se me va a quedar corto con con el videazo además tiene pintaza en los créditos del vídeo se confirma un cambio en el director de arte en este caso Yuji Kaneko va a sustituir a Toshiharu Mizutani recordemos que Yuji Kaneko ha trabajado en Ranking of Kings Little Witch Academia Kill la Kill un buen repertorio que no está absolutamente pues nada mal director asistente masaseando el rey ciervo a la princesa Mononoke no hay más que decir exacto si si no no va a ser un pepino y nada esperar a ver cuando tengamos fecha pero bueno yo creo que esto se irá ya o para finales del año que viene o de mitad para adelante ¿no? yo creo que esto hay que esperarlo ¿no? porque pues si tras este vídeo especialmente largo no no tenemos fecha yo creo que aún seguirán trabajando un buen tiempo más ¿no? es que cuando lo anunciaron lo anunciaron solo con la imagen promocional y el título ya está si y un vídeo en plan nosotros estamos trabajando mucho ¿no? el típico vídeo si si que estábamos en un directo de estos larguísimos no me acuerdo en cuanto y todos si si no 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 fue así pero bueno yo creo que pues pues ojalá este para para el año que viene esperemos que no se vaya a a 2025 y nada la verdad es que pinta pinta muy espectacular la verdad o sea no necesito lo necesito ya si podría ser si saliera mañana me lo me lo metía de maneras poco loables por el resto pero es que joder macho es que este este hombre yo creo que lleva una racha de mensurada para que luego la traiga cierta distribuidora cinemaran nunca te perdés cinemaran no pasa nada yo te mando lo de Inuo me lo voy a yo te mando un mensajero y luego y luego me lo devuelves vale pero bueno bueno si no siempre puede hacer lo mismo o sea llega un momento en el que deberían de abrir la sala que a Alejo le venga debajo de su casa y ya está y ya está y cada vez que saca el trabajo va se ve su peliculita y ya está ojalá poderme ver todos los días si no también te digo pero no pero no casi que te quedas temporada ahí eh más o menos más o menos pero bueno vamos a hablar de pasamos pasamos al si es la que yo creo también volvemos a cambiar radicalmente de tercio yo creo que vamos a hablar de la obra hecha testosterona ¿no? podríamos podríamos decir bueno el caso es totalmente o como dice o como dice Gema manga de peleitas pero este es el manga de peleitas eh con por antonomasia bueno manga anime en este caso hablamos de anime Kokuto no Ken bueno perdón Kokuto no Ken el puño de la estrella del norte más conocido aquí efectivamente el puño de la estrella del norte eh está de celebración 40 añazos ni más ni menos y qué mejor manera de que me doble de año que yo de celebrar pues fíjate qué mejor manera de celebrar las cuatro décadas de ya ser todo un clásico del sobre todo del mundo del manga eh pues con un nuevo nuevo anime el caso es que de momento bueno hay una nueva web eh pues dedicada eh lo único que conocemos de momento es un póster eh promocional que lo podéis ver lo podéis ver por aquí está chulo eh la cosa es que de momento pues eh o sea se ha anunciado el proyecto pero de momento a día de hoy pues no tenemos más detalles pues eh relativos al staff fecha de estreno etcétera etcétera o sea está anunciado pero bueno nada nada no se sabe todavía nada es que la visual me recuerda un montón a la primera temporada de yoyos si tiene un aire el caso es que de momento lo que sí que ha salido pues han sido un par de bueno un par de declaraciones que están en la web eh de los autores ¿no? de Burunson y Tetsuo Hara que bueno pues básicamente eh eh lógicamente pues como es en estos casos ¿no? pues eh emocionados emocionados por la noticia pues lógicamente ¿no? porque es una celebración importante y sí que es verdad que a mí por ejemplo hay unas declaraciones que que ha hecho en este caso eh bueno Burunson creo que sí que ha dicho una cosa eh importante que es que hay un especial interés en que este nuevo anime pues siga la historia del manga de una manera eh más fiel que en otras adaptaciones que se han hecho anteriormente del puño de la historia del norte ¿no? Bueno pero no solo la no solo la historia eh Burunson hablaba como de de la obra en conjunto tanto a nivel artístico como en la historia y que también pues también han hecho hincapié en que tienen especial interés ¿no? y curiosidad y bueno y los fans también la tenemos en que como pues el como avanzada ¿no? la tecnología en el mundo del manga y el anime pues como afectará ¿no? ahora que pues tenemos obras tan eh bien animadas ¿no? hay de todo pero hay obras pues que son ahora mismo obrones ¿no? a nivel técnico pues ellos tienen lógicamente esa curiosidad ¿no? de cómo eh es tan eh bueno sí entonces los avances tecnológicos ¿no? en el mundo de la animación ¿cómo podrían? pues bueno pues cómo podría verse su obra ¿no? ¿no? el puñal estaría del norte eh pues con los ojos de pues eso del siglo del siglo XXI ¿no? y creo que puede ser interesante porque si bien es verdad que la película del puñal estaría del norte es del año 86 que aquí la tuvimos editada a principios de los 90 en vídeo fue de lo primerito que llegó de la nueva jornada en los 90 luego también John unos años después sacó una nueva adaptación bueno eh editó en 3DVD pues unas eh ovas que salieron ¿no? de una hora cada una que era el nuevo puño en el norte y bueno hay cositas también salió un live action curioso la verdad ahí con Malcolm McDowell haciendo de malo también en su momento y bueno pues eh aquí pues se publicó bueno pues siempre se publicó un par de veces el manga eh nunca se llegó a completar primero en comic book luego en 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 formato tomo espejado y finalmente pues se hacen pardañitos por fin en este caso creo que fue Ibrea precisamente no Planeta Planeta perdón Planeta eh editaron la nueva edición bueno la última que se ha hecho en Japón no pues con nuevas portadas tomos dobles etcétera etcétera entonces ya por fin podemos decir que el puño de la estrella del norte está pues editada íntegramente en España efectivamente Juan Pichero muy buena edición así que bueno a mí me gusta el puño de la estrella del norte y tengo bastante curiosidad por ver cómo eh será esta nueva adaptación que presumiblemente seguirá más fiel al al manga lógicamente esperamos mucho gore muchas vísceras mucho apocalipsis muchas hostias muchos gritos agudos vamos a vender eso en HD eso se os va a dar para remezclar el meme el tema es tengo mucha curiosidad por el estudio de verdad que yo también que me intriga es que no no lo sé o sea he pensado en David Productions porque esta peña tiene que sacar file porque si no alguien va a matar y espero que sea con animación tradicional y no CGI pero que David Productions además es que está haciendo el meme si te hacen un CGI a lo trigo bueno sí en ese caso sí pero a parte es que es una obra que precisamente va a requerir una animación muy vistosa muy ágil muy currada porque tienes que hacer honor a esos combates tan estraposos bueno podemos ver la original la gran animación que tiene a mí me gusta la película original está el que ya en el primer momento joder yo siempre lo digo yo descubrí la violencia en el manga con el puño en la estrella norte violencia lo que es de verdad de que exploten cuerpos sí 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 no a mí yo siempre conto la anécdota que yo cuando me compré la primera el primer comic book con 11-12 años me lo confiscaron esta salvajada claro pasabas del fly al puño de la estrella norte y era un poco un plan de hostia los dos generos vamos a esperar un poco más pero porque sí que a mí me impactó mucho cuando leí por primera vez el puño porque joder eso de ver de repente dibujado hay miembros y claro era pues a lo bestia y claro encima con ese dibujo que la verdad es que el dibujo es una pasada está guay a ver como posiblemente gente que de nueva hornada o gente que haya entrado especialmente pronto que en la película pues se le haga un poquito más dura de consumir como puedan entrar al puñarse y al norte es de este tipo de ejercicios que siempre muy buen momento que siempre mola verlos y que sobre todo si se hacen con cariño y que el resultado pues acabe sobre todo creo que gustando a los fans en primer instante en segundo pues si puede atraer nueva gente a clásicos como es en este caso pues mejor y mejor en su género dentro de su género desde luego que es un clásico indiscutible eso ahí ahí queda así que nada pues yo creo que estaremos muy al tanto y como siempre os decimos pues según vayamos conociendo detalles pues os los iremos contando quien sabe si pudiera llegar a ser licenciada oye así que si yo creo que sí que terminará llegando de alguna forma u otra así que así que eso que más que más hay por ahí venga seguimos con nuevos animes aunque este no es nuevo del todo esto es un poco un poco chiste pero bueno después de este sábado que se emitió el episodio 23 de la segunda temporada de blitz 1000 gear blood war pues se desveló un trailer promocional con que van a con que van a animar lo que sería bardewitz 0.8 para que nos entendamos todos lo que van a animar es el one shot original de bardewitz es decir el capítulo único de bardewitz que fue publicado en 2018 porque lo que salió lo que ya está animado fue el tomo que se publicó en 2020 que es el tomo 1 porque hay un tomo 2 no 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 hay tomo 2 todavía no pero dijeron que iba a haber más hay anunciado una segunda parte literalmente el primer tomo además se acaba con un panel que es el mismo panel con el que acaba la peli con que debe continuar pero este 0.8 es como el capítulo alguien le va a petar la tetera piloto no es la lavadora perdón ah hostia tienes un harrier ahí despegando es la hora vaya lejos que no pasa nada yo tengo que poner una también espera dame un solo me voy a cerrar esto que no pasa nada no me molesta que no pasa nada hostia buena puerta me voy a morir de calor es gorda la puerta el tema es pues eso que lo que van a animar es el one shot que quedaba que es un poquito pues el prólogo el one shot no se pisa con si y no tiene otras cosas que son diferentes es un poquito más precuela cuenta un poquito más pone un poquito más en contexto el mundo está guay no me parece a mi me gustó mucho el capítulo este que animaron a mi me ha sorprendido mucho esto pero completamente porque no no era algo que pensaba que se ni que se tuviera que animar porque casi todo lo que se hace en el one shot más o menos ya salen en los cuatro capítulos de la obra a mí también me sale pero bueno lo guay es que repite no es que es raro porque que no son ni el mismo estudio es que estos son gente totalmente diferente aquí repite estudio colorido con el mismo director que la peli con el mismo equipo técnico yo creo que están aprovechando que está ahí blitz y que esto es en el mismo universo para darle cuerda ya lo entendería pero espérate al menos que tite continúe la puta serie que está ahí pendiente esto no va a aportar pero igual hay una fecha prevista que nadie conoce para la continuación y esto es un entremedio un calentamiento podría ser sigamos manteniendo entonces que es un spin-off de blitz no no es confirmadísimo si si no por eso como que al final del todo pone sociedad de almas occidental literal no 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 esto es claro y además si habéis leído el capítulo especial cubo de blitz que es sobre el infierno hay dos tres detalles con cosas de bardewitch en ese capítulo a parte que es que a mí me llamó mucho la atención de bardewitch que aún estando ambientado bueno no que es el mismo universo que que blitz tenga a la vez una estética tan tan diferente eso me gustó mucho tan diferente tú crees claro es que por siéntate te estás recordando del primer capítulo pero has visto el último no no has visto el último capítulo de coso o sea el último capítulo de de bardewitch no no de bardewitch cuando salen literalmente todos los malos que literalmente es como hostia los putos espadas son iguales puto tite si es maravilloso que a mí me encanta yo bardewitch me lo meto por el lord toda la fecha es que me he visto bandewitch porque fueron como tres o cuatro tres capítulos pero no me he visto blitz yo creo que a ver yo no quiero si te vas a ver una de las dos igual es mejor yo solamente me he visto un arco de blitz yo no quiero hacer mucho spoiler pero posiblemente me da la sensación que va a hacer falta ver blitz no no yo me di cuenta porque no me estaban enterando de absolutamente nada pero como eran tres capítulos para ver bandewitch no hace falta ver blitz pero ya la sensación que a medida que avance bardewitch va a tocar meter ahí ya sí porque por lo dicho ya me caeré porque yo bastante que alejo dijo de verse guintama pero yo dije de verme one big así que aquí estaba uno con su locura pero tú estás cumpliendo más que alejo porque como va por el guintama alejo episodio 0 llevo 60 capítulos en semana y media estoy grabando black clover cuando me acabe black clover no llegas al manga pero no sé toda curiosidad como esto no tiene fecha no han dicho nada en verdad o sea es el típico anuncio en un logo que es el típico anuncio que no que no aporta mucho a ver cuando sale pero bueno está guay o sea me interesa me gusta bandewitch y me gusta el universo de Tite me gustan los diseños de Tite todo lo que haga Tite bien Tite todo guay así que nada mientras me sigo metiendo bleach en dosis semanales a unos niveles muy insospechados que está muy semana que viene es de una hora ¿no? o lo he soñado el no sé si es el de la siguiente o el de la siguiente pero sí más o menos o sea ya ya el de los últimos sí que es largo aunque tiene censura puto Disney no te voy a perdonar nunca se ha quejado Tite Cubo lo he leído que le preguntaron y dijo sí a mí también me hubiese gustado ver como Yoruichi y le metía la mano entre las tetas a Orihime pero no lo han querido animar no pero no no pero no solo eso dices por lo de Gigi y sí pero es que me parece una estupidez tío la peña se está cortando extremidades y te da miedo que te diga cachonda y que te esté diciendo hueles a semen ¿sabes? te da vértigo decir eso pero ni siquiera hueles a semen dice huele huele como asqueroso a hombre o algo así o al hedor de un hombre o algo yo te he dicho cosas peores por tuit de la peña sí yo por tuit también pero no sé Disney pero es que es el tipo de censura eso está censurado un episodio antes de que salga un viejo en pañales no pero maravilloso porque la peña se mata matándose pero bien matado en ese sentido desmiembramiento peña muriendo como locos pero no digamos que una tía se pone cachonda porque ve la cara de la otra medio ahí asfixiada yo pensaba que estaba diciendo por la escena de origine ya la escena de origine con la mano que ahí es que lo he leído por por twitter que fans le preguntaron a Titecubo y tal y dijo que a él también le hubiese gustado verlo animado pero que bueno que entendía que igual no era lo mejor que se hubieran cortado un poco a mí eso me da un poquito más o menos igual pero cuando sí pero bueno literalmente es una frase es como el panel que estaba esperando todo el mundo ¿no? porque es Yoruichi con el brazo entero absorbido entre las tetas lo más importante de Bleach en plan las tetas de origine que se lo digan a Ichigo literal además a mí es una cosa que no me entra en la cabeza porque encima ahora tiene como el traje nuevo origine que es como una cosa que es como una cosa estrambótica que literalmente tiene casi las dos tetas fuera pero tú literalmente te ves el último arco de la serie antigua el primero de la nueva y dices que le han hecho origine le han crecido ahí no sé si va con efecto One Piece literal pero bueno seguimos más animes en este caso Trillion Game la obra de Rikkiro Inagaki le está viendo la muchacha le está viendo toda la delantera sí sí no es muy bestia es muy exagerado comprobarlo es que la estaba viendo la cara y digo está buscando lo de Rikkiro es demasiado bestia o sea no 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 existen las físicas tan más grande que la cara sí 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 no no el brazo derecho el brazo derecho de chat no es comparable es más chico que la tita pero bueno siguiendo con siguiendo con anime lo he dicho Trillion Game la obra de Inagaki y Kegami tiene anime cosa que se había filtrado hace como seis meses let's go y ahora sí tenemos confirmación oficial de que de que de que la esperada obra de estos dos autores pues va a tener adaptación animada recordemos que ya cuenta con una adaptación a imagen real que ya se pudo ver en julio en el canal TBS y pues bueno en este caso Ryoichi Kegamei ha publicado una ilustración para celebrar el anuncio recordad que esta obra la publicará Norma la anuncio así en en junio y por el momento lleva siete volúmenes recopilatorios es de estas que que todo el mundo habla maravillas no lleva muchos no no como para hacer un anime que igual te quedas muy colgado si le quieres continuar vas a tener que esperar un huevo de año seguro si no no a ver esto no tiene es el tipo de anuncio sin fecha sin productora sin director en plan es todo posiblemente tardamos un añito largo en verlo pero bueno está es interesante yo es de estas que posiblemente no me estaba dubitativo con lanzarme o no al manga porque todo el mundo habla muy bien y por siguiente pues me animo no me animas a ver el ánimo con trillion game entonces pues bueno yo creo que pues aquí estaría un poquito lo que vendría siendo pues la zona de confort para poder disfrutarla en este caso me imagino que cada cagua será la distribuidora porque además se ha confirmado que se emitirá en el canal japonés tbs y los afiliados a este así que pues más o menos llevará el mismo camino de distribución que el que tuvo el live action en en japón que la Gracias por ver el video.